Tan superficial, da ni el corazón, y hace tanto mal, Dios mío hace el enamor de él. Y las palmas, y las palmas, y las palmas que digan que sigan, que sigan, que sigan, así, así. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien chiquita? ¿Está bien chiquita? ¿Está bien? ¡Bendida! ¿Dónde están las mujeres bellas, hermosas? Que levanten la mano a todas las mujeres hermosísimas, divinas, empoderadas. las mujeres que mandan esta noche si o no no somos hombres que